Patti Manterola estimuló la imaginación de sus fans luego de compartir una instantánea en la que aparece al lado de sus hijos y su esposo, pues además de lucir su rostro fresco y hermoso, presumió su sensual delantera en un diminuto bikini. Patti Manterola fue una de las actrices más cotizadas del mundo del espectáculo en México en la década de los 90, después de 2005 se alejó del ajetreo de la farándula y aunque a que ha tenido breves participaciones en algunos programas de televisión, actualmente está más en contacto con sus fans a través de las redes sociales. Tan solo en Instagram la ex integrante de Garibaldi cuenta con más de medio millón de seguidores, con quienes comparte algunos detalles sobre su vida profesional, personal y familiar, pero también deleita a sus admiradores con fotografías en las que luce sus envidiables curvas. Recientemente, la actriz y cantante presumió a sus hermosos retoños con una instantánea en la que aparece al lado de su esposo Forrest Colb, y sus pequeños hijos Aleso, Luca Leo y Mateo, mientras disfrutan de un merecido descanso en la playa, para lo cual utilizó un candente bikini que dejó muy poco a la imaginación de sus fans. En la descripción de la imagen, la intérprete de Ojos Negros compartió con los cibernautas que tiene un blog y un canal de YouTube en el que publica videos con su pareja y sus pequeños llamado The Beyond the Love Family, donde comparten sus aventuras familiares con sus fans de habla inglesa y española. En cuestión de horas la imagen obtuvo más de 4000, me gusta, y un gran número de comentarios en los que además de felicitar a Patty Manterola, por su hermosa familia, los internautas también la halagaron por lucir su envidiable figura y algunos aseguraron que está mejor que nunca. Asimismo, otros usuarios expresaron su admiración y le pidieron algunos consejos para conseguir un cuerpazo de infarto como el suyo, pues señalaron que, aunque ya es mamá de tres pequeños, es capaz de arrebatar suspiros a cualquier lugar que vaya. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba patricia manterola, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.